Hola amigos, algunas veces me preguntáis que os dé algunos consejos para ir en bici para ir en bici es muy muy importante de inicio que os midáis correctamente la altura del sillín no cojáis cualquier bici y os sentéis de primeras y una vez arranquéis, vigilar mucho la cadencia de pedaleo es decir, el número de pedaleadas que dais por minuto tomar una referencia y lo óptimo sería que en subida como mínimo fuerais a unas 65 pedaleadas por minuto y en llano no inferior a 80-85 pedaleadas por minuto a partir de ahí, cuanta más cadencia seáis capaces de desarrollar mucho mejor porque vais a acostumbrar al músculo a no desgastarse tanto ¿De acuerdo? Un pequeño truco que iremos ampliando en próximos vídeos ¡Un saludo!